Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jugadores. Segunda hora de juego de Final Fantasy VIII. Os recuerdo que lo dejamos justo antes del examen para ir a las puertas de Balamp. Así que... Empecemos con los tiros. Digo, ¿eh? Nah, venga, vamos a ello. A ver qué tal nos va hoy. Y si nos da tiempo a hacer... Algo más que... El examen. No lo creo. Dura bastante. Y entre la chapada que nos dan al principio y todo... Va a costar. Ya costó todo lo anterior por la... Maldita Quistis y sus tutoriales. Que me cae muy bien. Esa chica me cae muy bien. Pero... Tanto tutorial. Que yo ya sé cómo se hacen las cosas. Pero hay que leerlo. ¿Veis? ¿Os acordáis? Lo dejamos aquí. Que nos salimos. Quistis nos dijo, ve a cambiarte a tu habitación. Ponte el uniforme. Y vuelves al pórtico. Al vestíbulo que diga. ¡Oh! Este punto de extracción. ¿Os acordáis? Aquí os dije... ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Es magia cura. ¿Y ya que es cuál? ¿La tiene enlazada? Pues... ¿Cinco? ¿Solo cinco? Puedes darme hasta diez. ¿Por qué no me has dado siete? ¡Oh! Maldita punto de extracción. Bueno. Otras escaleras. Me gusta mucho el jardín. Es muy chulo. Si en mi instituto hubiese habido ese tipo de música... Es que no me iba nunca. Me hubiese quedado así en las escaleras. Ni escuchando la música. Es genial. Y el sonido de los pasos... Es brutal también. Me los voy a poner de fondo. Cuando entre en casa... Pondré unos altavoces. ¡Oh! El de recepción. Ahí va, señor. Me pondré en casa unos altavoces. Y cuando entre... Que suenen esos pasos. Mientras voy caminando. Detector. ¿Sabes? Bueno. Podríamos ir por el... Con el panel. Más rápido a los dormitorios. Pero así os enseño un poquito. La parte derecha del... Del instituto. La parte este. Ahí está la biblioteca. Aquella es la zona de entrenamiento. Aquí hay amarillo. Es el garaje. Qué currado. Pedazo de instituto. Con fuente y todo. ¿De dónde sacaron el dinero? Estos. Se lo pagará todo el gobierno. ¿Veis? Ese chico de azul. Este de aquí. Vale. Pues ese señorito. Tiene una carta. Muy chula. La de Moguri. Mogurito. Pero... No. No. Le voy a retar ahora. No tengo más que la carta de Ifrit. Buena. Y... El resto. No quiero que... No me la saque. Lo primero. Y que luego... Encima no le gane. Por tener malas cartas. ¿Eh? No sé. El examen escrito fue muy difícil. Claro. No me acordaba el que te hiciste. El examen escrito. Yo todavía no he terminado todos los créditos. A mí también me quedaron un montón. A ver si podemos examinarnos juntas. Sería genial si probáramos las tres a la vez. En serio. Para esto me quedo a escucharos. Malditas... Niñas. Por Dios. Bueno. Esta es mi habitación compartida. ¿Qué os parece? Zona de estudio. O como lo queráis llamar. Y este es mi dormitorio. ¿Eh? Ahí con la caja del sabre pistola. Una cama súper bien hecha, por cierto. El uniforme. ¿Qué rollo? Me cambiaré. Sí. Mejor cambiarte. Te lo han pedido. Requisito para el examen. Oh. Qué chulo. Y con el colante ahí. Mira que bello. Os parpadeo y todo. Madre mía. Soy precioso. Buah. Os vuelvo locos. Lo sé. A todos. Y a todas también. Locas. Loquitas. Todas en mi habitación. Metidas. Bah. En fin. Vámonos. Esto no puede salir bien. Anda. Vamos para allá. Al vestíbulo, ¿verdad? Ah, claro. Que esto te llevaba ahora automático. Uy. Venga. Squall. Vengo por aquí cuando estaba en el dormitorio al fondo, ¿sabes? Voy a anunciar los equipos para el examen. A ti te toca con... Zeldins. Es muy majo. Más bien pesado. No puedo cambiar de equipo. Lo siento, pero no. Dins. Zeldins. Si molo de Balamba ahí al fondo. Para que te quede claro que Zeld es de Balamba. Bueno. Hey, ¿me toca contigo? Chócala. Borde de mierda. Por favor. El modo en que Zeld aplica sus técnicas especiales puede cambiarse en su cuarta pantalla de condición. Si se activa el Kia y automático en la pantalla de técnicas especiales... Al ejecutar la técnica Kiai... Zeld ataca automáticamente sin ser necesario introducir comandos. Bueno. Pero nosotros lo vamos a hacer manualmente. Así que me da igual. Las técnicas aplicadas son elegidas al azar entre las disponibles. Lluvia de puños, rodillazo, golpe de talón y patada lateral. Hasta aquí la explicación sobre las técnicas especiales de Zeld. Fury Ardiente. No estoy seguro de si la utiliza en el modo automático. No lo voy a probar. Yo siempre lo hago manual. Me la sé todas de memoria. Tú y Seifer no os lleváis muy bien, ¿eh? ¿Tú y Seifer otra vez? ¿Pero quién? Me han dicho que esta mañana os habéis peleado de nuevo. ¿Quién es el que hizo el doblaje de este juego? Tú y Seifer, tú y Seifer. ¿Qué haces decir Seifer y tú, por favor? No ha sido una pelea. Estábamos entrenando. Apuesto a que el único que lo vea sí eres tú. Seifer se divierte provocándote. No sé por qué le sigues la corriente. No, es asunto tuyo. Asunto tuyo. Puta cutis. Oídme. Debéis saber que Seifer es el jefe de vuestro equipo. ¿Seifer jefe nuestro? Sí, y es definitivo. Seifer, ¿estás por aquí? Madre mía, miradlo. A ver si fuera un señor de la mafia, ¿sabes? No sé. Saca bardina. Terita. Siempre con sus súbditos, trueno y viento. El comité disciplinario en pleno. Comité disciplinario. Eres el jefe del equipo. Buena suerte. Instructora. No soporto que me deseen buena suerte. Eso guárdatelo para los estudiantes, mediocres. Ya veo. Buena suerte, Seifer. Añadid a la instructora a la lista. ¿Qué diablos anotarán en esa lista? Bien. Bien. Sois el equipo B. Estaréis a mi cargo. Lo más importante es trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa no cruzarse en mi camino, ¿entendido? Es la primera regla del equipo B. Si la olvidáis, os costará caro. ¡Oh, qué miedita! ¡Oh, qué miedita! ¿Estamos todos? ¡Ojito, ojito! Uno de mis personajes favoritos. Chum, 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 chum Un mundo que vosotros todavía desconocéis. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? Se me está yendo a darme un poquito. Aunque bueno, os acompañarán nueve SIDS. Si fracasáis, ellos terminarán lo que hayáis empezado. Supongo que con ellos os sentiréis más seguros. Los SIDS son la unidad de élite del Jardín de Balab. Son nuestro orgullo. Aprendéis de ellos, seguid sus órdenes y aprobaréis al examen. Demostrad que sois dignos de convertiros en SIDS. Por Dios. ¿Por qué me mira con esa cara? No me gusta. Es un supermago este señor. Adelante y buena suerte, Foder. Pequeño lapsus, lo siento mucho. No era mi intención, es que de repente me ha salido así. Vale. Uy, que se va el malote. Habrá que seguirle, ¿no? Ok. Me puedo mover. Adiós, Cel. ¿Ya? Sí, venga. El onidad de SIDS aún no tenemos ningún especialista en el uso del sable y pistola. Por eso esperamos que tu y Seifer aprobéis y os unáis a los SIDS. ¿Queréis dejar de poner tu y Seifer, por favor? Seifer y tú, tío. Pero a ver. Que no sabe hablar aquí esta gente. Venga, vamos. Vale, vale, yo me voy, instructora. Adiós, dámelo. Nos vemos en la otra vida. ¿Cómo hemos llegado al garaje si nos estábamos yendo hacia el pórtico? A ver. Por Dios. No tiene sentido. Se podían haber trabajado ciertos elementos. Un poquito más, ¿sabes? Vamos hacia aquí. Y aparezco en la otra punta. Muy bien. Que hemos dado toda la vuelta al jardín. No lo pongo. ¿Qué coche más? Bueno, ¿eh? Tecnología punta a esto. Mira que bien suena. Ojo, pues es enorme. Es cual, enséñame tu sablepistola. ¿Quieres? Vaya pedazo de coche, chaval. ¿Qué te cuesta, eh? Solo un momento. ¿Sí? Está bien. No te lo pido más. Ya, ya. Eres un mezquino. De eso me he dado cuenta hoy. ¿Por qué no dices algo, eh? ¿En qué piensas? Dime. Nada de lo especial. Nada de lo especial. ¿Qué te cuistes? ¿Ya? ¿Nada más? ¿Qué? ¿Qué? Se aburre. Dale, dale. Dale a Seifer. Me cago en la leche. No, a mí no. A Seifer, a Seifer. Gírate. Eso es. Pero dale, dale bien. Acércate ahí. No, ahora es tu carano, eh. Basta ya. Gallena. ¿Qué has dicho? Basta, los dos. Ay, paciencia. ¿Es doctora? ¿Sí? ¿Quién era la chica que ha venido esta mañana a la enfermería? ¿De quién hablas? Yo no he visto a nadie. ¿Pasa algo? No, nada en especial. Qué suerte la mía. Formar equipo con un gallina y un nene enamoradizo. Ay, Dios mío. Me cago en... Puto del... Me cago en... Me cago en... Me cago, eh. Ojo, a ver. Manejo del vehículo. Retroceder, avanzar, subir y bajar. Fíjalo con los botones de dirección o el stick derecha. A izquierda. También puedes usar el stick derecha para avanzar y retroceder. Botón alrededor, bla, bla, bla. Vamos a ver. Ojo con el stick. Vamos. Tú puedes. Qué bueno soy. No me salgo. Tarde. Ya me he salido. Vale, que me he matado. Que me estampo. Que me estampo. Me he estampado, eh. Me he comido el muro. Me he comido el muro. Qué bien conduzco, por favor. Tengo que hacer un gameplay de un juego de coches. Ahora mismo. Uno que sea de tener muy buenos reflejos. Tipo... No sé. Parnaut o algo de eso. El respeto. El puto niño. ¿No te han dicho que tienes que mirar la calle antes de rodar nunca? Hostia puta, eh. ¿Te voy a ir más rápido y qué? ¿Y qué? Lo que nos toca. Ojo. Vaya navecitas. Más chachis. Es aquella embarcación. Ya no hay marcha atrás, eh. ¿Qué pasa? El nene tiene miedo. Rápido. Vosotros sois los últimos. Subís. Deprisa. Ya te digo. No están ahí esperando todos. No me decepciones. Se gira en plan, eh. ¿Qué dices? Venga, rápido. Ya voy, ya voy. Joder. ¿Y qué pasa si ahora me quedo aquí? Todo el día. Date prisa, es cual. Que sí, que sí. Que ya voy. Pero yo me quiero quedar. ¿Y si me quedo ahí horas muertas? ¿Qué? Me avanza el juego. Se congela. Yo os jodo a la misión. No te voy a decir ni adiós. Ahora, venga. Pa' dentro. A ver qué pasa. ¿Qué me hago, gata? Au, qué hostia me da. Madre mía, qué velocidad tú. Lo que corre, ¿no? Esta lancha, a ver, lo que sea. Hostia puta. Yo quiero una, papi. Bien. Ya lo que. Otra charlita. Uy, 15 minutos y no ha pasado nada. Hola, Quirtis. Su, estos son los miembros del equipo B. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Seifer, ¿cuántas veces has hecho este examen? Me gustan los exámenes. En fin. Procederé a explicar la misión. Va, venga. Poneros en plan militar. En plan serio. ¿Vale? Vamos a ver. Toma de asiento. Nuestro cliente es el Congreso de la República de Dole. Hace 18 horas nos ha solicitado formalmente el envío de seats. Dole está siendo atacada por tropas de Galvadia desde hace unas 72 horas. Después de 49 horas de lucha, las fuerzas de Dole han abandonado la zona urbana. Se han retirado a las montañas que rodean la ciudad y ahora tratan de reorganizarse. Esa es la situación actual. Pasaré a explicar nuestra visión y los detalles estratégicos. Actualmente, Galvadia concentra sus fuerzas en la montaña para barrer a las tropas de Dole. Desembarcaremos en la playa Lugtan. Y después liberaremos a la ciudad y eliminaremos a las tropas de Galvadia que aún permanezcan ahí. A continuación, los seats tomaremos posiciones en torno a la ciudad para recibir a las fuerzas de Galvadia, que sin duda regresarán a la zona. Ah, eso es todo. Bueno, es una buena misión. Interesante. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Los aspirantes así, tenéis la misión de expulsar a los soldados de Galvadia que han entrado en la ciudad. Oh, qué bueno. ¡Qué responsabilidad! Sí, no está mal. ¡Qué rollo! No haremos más que recoger las migas que nos dejen los S.I.L. Ah, una última advertencia. La orden de retirada deberá acatarse estrictamente. No lo olvidéis. Y si no, ¿qué? Nos aproximamos al punto de desembarco. Puede que tuvamos el combate ahí mediado. Estad preparados. Eso es todo. Quistis os aclarará cualquier duda. Así que hay sentadita en Blackmonet. Yo os digo qué hacer, yo os digo qué hacer. A ver, ¿qué hago? Hablar con Quistis, Safer, Celo, nada. Nah, hablamos con Quistis, ¿no? Ok. Dime, Escuela, explícamelo otra vez o no, nada. No, no, no. No, nada. Estamos a punto de llegar. Buena suerte, Escuela. A ver, ¿qué hago? Hablar con Seifer. Venga, a ver qué me dice el... Tonto. La cosa es bien simple. Nuestra misión es buscar a los cerdos de Galvadia que han entrado en la ciudad de Doleth y darles una buena lección. Vosotros lo único en que tenéis que pensar es en obedecer al jefe de equipo, o sea, a mí. Pues qué bien. A ver, que me cuente a Cell. Cell. Mi primer combate. Qué nervios. No vayas a mearte encima, ¿eh? ¿Qué? Repite eso. Qué tío más insoportable. Basta ya de cháchara. Estamos a punto de llegar. Preparaos. Entendido. 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 Los cuales sal afuera y dime qué ves. Es el jefe de equipo. Porque no esto sería lo que habría que contestarle, pero no. Mejor. Entendido. Es el jefe. Así me gusta. Fiel a las órdenes de tu jefe. Es un gilipollas. Me largo. Oh, cinemática. Todos callados. Shh, silencio. Nuestro jazador. Xiaomi, nadie fue el de la parte. Y además vacío, no conoce. Todo era harder. Técnico. A Infinity 열� Ultra. Prove. Es el jefe. DeOO. Dos. Seis. Silencio. Esto es genial porque todos pueden acceder por la derecha pero tú te comes el muro, te da igual, te la suda, te has cargado media muralla, mira eh, o sea, a la distancia a la que estaba, da igual, da igual, en fin, vamos, 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 go, go, rápido, rápido. Al equipo B se le ha asignado la plaza central, no olvidéis equiparos con jefe para la batalla, sí, claro, a ver, Safer, tú dirás, vamos, a ver, primero, enlazamos el jefe, hay que quitarse los cual, y Frit fuera, y sí, 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 está todo bien, no tenemos nada, no sé qué. Vale, no, a Safer no, y Frit, ahí estás, y no tenemos magia, bueno, jefe, objeto, y ahí está, no tengo magia, no tengo nada, ni que, bueno, bueno, es igual, a ver si está bien, enlace, resistencia, magia, mi apoyo, pues sí, está todo bien. Alá, al final de Quistis no se lo voy a quitar, porque a Safer no me da la gana darle un jefe, y punto, es un... no, o sea, no, ya está. Vamos, vamos, haced cosas, chicos, moveos, moveos, moveos. Primer combatito, bien, ya era hora, después de 21 minutos, un combate, yuuh. Oye, anda que me ha costado. A ver. Vamos a darnos, tío, hostias, estos son los refuerzos de Tollet. ¿Qué? ¿Nos estás llamando niñatos o cómo va esto? Anda, muérete. Ahí va, es verdad, que usted también puede disparar con esa ola de pistola, ¿no? Creo, me suena. Sí. Aaaaaaah. ¡Chaco! Pues perfecto. Para mí la experiencia. Blablablabla. Idiota. Caipers, Saipers. ¡Poción! Carritas, dos potis. Go, go, go. El equipo C ya tiene la playa. O el equipo A, este es el equipo A, creo. Tintintin, bien. Spies. Carroles. Muy bien. Sigamos, avancemos. No habéis oído nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? Por arriba. ¡No! Te van a atacar por sorpresa. ¡Te han atacado por sorpresa! ¿Esto son los famosos Sith? No, me estoy examinando para ti. Si fuese un Sith ya estarías más muerto. Yo no se lo golpe. ¡Hala! Sí, sí, se podría disparar. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Y van dos, que se iba a hacer. Qué bueno. Me he quedado a 55. Buena pasea. Oh, y Shiba ha escrito Magia Jefe más 10%. Qué bueno. Ahora se pondrá lo de más 20% automáticamente, así que no voy a tocar nada. Ese sí es el equipo C. ¡Eh, qué bien! Nos estamos liberando a todos de los de Galvaria. Es unos gilip... ¡Eh, no hacéis nada! ¡Oh, un coche azul! La plaza central está cerca. ¡Eh, cobardes de Galvaria! ¡No os escondáis! ¡Me estáis haciendo perder la paciencia! Está chiflado. Sí, lo está, sí. Bueno, ¿veis este cochecito azul? Os gusta, ¿verdad? Espero que os guste. Nautilus a la derecha. ¿Referencia al LOL? ¡Ah! ¿Por dónde? En una parte. No sé de quién me habláis. Ojo, ni siquiera estaba detrás de la estatua, en plan de... Me estoy escondiendo, pero me han visto unos niños. ¿Tres ojos? ¿Un casco de tres ojos y una espada? Maestro Yi, eres tú. ¿Más referencia al LOL? ¡Suad! No tiene nada interesante. Solo cura. No sé ni para qué le estoy extrayendo. Bueno, vamos a atacarle. ¡Ay, ya! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra poti! Ya se me dio nivel. ¡Qué bueno! ¡Oh, hay frita pollo! Vale. Pues... Se la voy a cambiar. Aún siento la presencia del enemigo. Sí. He hecho un vistazo por ahí para confirmar. Por ahí, ¿eh? Ojoito hacia donde ha señalado. Por ahí. En fin. Ah, sí. A cambiarlo de Ifrit. ¡Niau! A ver, a diestra. ¿Qué le ponemos? ¿Hace la defensa de elemento? O mejor, magia de elemento fuego. Le voy a dejar la defensa de elemento. Ya le pondré el otro más adelante. Total, de momento, con solo la grava. Bueno, nos ha dicho Seifer que fuésemos por ahí, ¿no? Pues eres bobo, porque la gente está aquí. Listo. ¿Qué eres un listo? Joder. ¿Y tú eres un jefe de equipa? ¿Por qué le han dicho a él jefe? Y no a mí. ¿Me consideran vago o qué? Soy un vago. A ver, maestro Jhin. Ven aquí. Me voy a atacar. ¿Se ha muerto de un golpe? ¿En serio? ¿Y se ve la experiencia de Seifer? A ver, qué asco. Oh, qué bueno. Eso significa que no hay más enemigo. Hecho. Muy bien. Ya no quedan más. Lo sé. Pues te creo, chicos. Ya podéis usar magia, piro, no sé qué. Hacéis altos... Yo qué sé. En los juegos en los que haya magia, no cuestionéis nunca la intuición de la gente, porque lo podéis saber por magia también. Así que... Ven, a esperar a que lleguen más soldaditos, entonces. Esperar. Odio esa palabra. Chucho, yo no te recomiendo que te acerques ahí. Chucho. Chucho, déjale, anda. Eso es. Gracias. Y es que si no... Madre mía. ¿Y ahora qué? Parece que ha empezado. No recibiremos como se merecen. No estorbes. ¡Fuera! ¿Ves? Chucho, te he avisado. ¡Ey, los de Galvadia! ¿Qué os pasa, eh? No me hagáis perder la paciencia. Has dicho que ya lo estabas perdiendo. Permiteis. Uy, gata. Vale. Marcha. ¡Guau! 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 Vaya pedazo de luna. Eso nos cae encima y nos revienta. No, no tiene nada que ver con el Zelda. ¿De qué hablas? ¿Cómo tardan? A ver. ¿Qué esperan los cerdos de Galvadia? Vale. Celto. ¿Qué me dices? ¿Qué rollo, eh? ¡Que vengan ya! ¡Quiero acción! Vale. Pues nada. Me voy a por... ¿Dónde está la acción? Venga. Hasta luego, colgados. Bueno, no hay nadie, eh. No puedo hacer nada. No, es por aquí. No, creo que no, eh. A ver. Chucho. ¿Me dices algo? Chucho. Chucho. Eh. Mi pochintero caso. Chucho. Eh. No. A ver qué hago. Cypher, cuéntame tu vida. Bueno, bueno. Ya no aguanto más. Es que hemos venido a jugar con perros. Sabes, ya has matado como a seis personas o más. Pero bueno. Todo lo tuyo, eh. Sí, escondeos. Como si eso fuese un buen escondite. Ojo, que me mira directamente y no me ve. Madre mía. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco y seis soldados. De Galvadeo. Es el enemigo. ¿A dónde van? ¿Qué es aquella cosa en la montaña? Pues, no sé. Pero, vamos a averiguarlo. Eh, no podemos. Nuestras órdenes. Oye, ¿no eras tú el que estaba aburrido? ¿Es cuál? Yo haré lo que mande el jefe. ¿Ves? Ja, lo que mande el jefe. Si tú también quieres ver sangre, es una buena oportunidad para probar lo que he aprendido entrenando contigo. Gracias a ti, ahora sé cómo enfrentarme a los que pelean, sucio. Al fin, ¿te has dado cuenta de cuánto me debes? ¡Ja, ja, ja! Ey, ¿os habéis hecho amigos o qué? Se ve que sois de la misma caraña. ¿Tú qué, qué, qué dices, Cel? Pero dejadme que os diga algo. Esta no es una misión cualquiera. Es un examen. ¿Qué queréis, que nos cateen? Vale, tú te quedas aquí entonces. No quiero cobardes en mi grupo. ¿Cómo? Cel, no le hagas caso. Oye, Seifer, si vamos a ir cuanto antes mejor. El objetivo del enemigo es aquella construcción en la cima de la montaña. Nuestra misión es estorbar sus planes. En marcha. Entendido. Bah, no he entendido. A por ellos. Uy, chochi, espera. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, chochi. Hasta luego. Ristorante. Ahora tengo hambre de pizza. Sí, la verdad es que sí tengo hambre. ¡Mierda! ¡Uh! Recordad este puente, que es muy chulo. Para el próximo vídeo, seguramente. Porque en este no creo que dé tiempo. Y ahora, bueno, ya veremos. ¡Uh! Otro combate. Vamos allá. Ojo, piro. Menos mal, ya era hora de que alguien me hiciese algo. Te va a dar harto ya, de que no me quitasen vida ni nada. Encima le pegan a Seifer, claro que es imperfecto. No, bueno, por él. Chosh, chosh. De dos golpes, me encanta. Sin enlace, de magias a la fuerza, ni nada. Debiluchos. No hay ningún objeto. No hay ningún objeto, ¿eh? ¿En serio? Ni una triste poti. Algo, tío. ¡Beh! ¡Qué orden! ¡Ataque! Ojo, a ver. ¿Qué diablos querrán ahora con la torre de transmisión? Bueno. Cuando era niño, solía jugar en la torre de transmisión. En aquella época, ya estaba cerrada. Me han pillado. Desprevenido. ¡Ah! Eh, soy bueno, ¿eh? Jejeje, por Dios. ¿Quiénes sois? Somos aspirantes a Seid. Venimos del jardín de Balaam. ¿Cuál es la situación en la cumbre? Los soldados de Galvadia han tomado la torre de transmisión. ¿Qué os puedo decir? Esta montaña siempre ha sido un nido de monstruos. Si pensáis subir, venezco y... Lo he exagerado un poco, ¿eh? Pero vale. ¡Oh! Venoma. Te han atacado por sorpresa. ¿Ahora que lo pienso? Eh, vosotros, escuchad. El último ataque da más experiencia. Dejadlo para mí, ¿entendido? Ahora que lo pienso, no os he enseñado el... El ataque definitivo de Seifer, ¿no? ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso, eso. Métele al, métele al. ¡Toma ahí! ¡Qué bueno! Esto es genial, mira. ¡Pom! Me autoataco y me disparo. O sea, me acuchillo y me disparo. Magia. Da igual, no lo penséis. Magia. Eso, eso. Dale a Seifer. ¡Pom, pom! Sí, yo creo que con eso, no, a ver. Sí, eh, mierda. Me lo he saltado. Ahí está. Sed de venganza. Externinio. A ver, no más. Pequeño guiño al opening. ¿Verdad? Toma, cuchilla. Soy Diana del League of Legends. ¿Tengo qué? ¿Cómo? ¿Eh? No sé. No hay idea. ¿De qué habláis? ¡Tus! ¡Tus! Venga, que se vea. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo? ¿Eh? No sé. No sé. ¿De qué habláis? Venga, mamá. Cuidado de esperar. ¡Oh, qué bueno! Sed de venganza. 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 ¡Pregúntale! Toma, piro. En la boca. Más bien en el cuerpo. Toma, Q de malqui. ¿Cómo? No, no. Malpite, ¿no? Digo, ¿cómo? Que esto es Final Fantasy Nikojo. Vale, ya. ¡Niebla oscura! Toma, Cel. Se supone que te inflige tiniebla, pero no. No. Venga, de la mierda. Aquí queremos más especiales. Es que no quiero más. No quiero que seáis ver la mate. Con fricción. Joder, ¿quién pasa eso? Hija de puta. Venga de él. Mátala ya. Que sea con eso. Le damos con todo. Ojo. Ahí te mate. Ah, sin cava en la rodilla, ¿eh? Safer. Madre mía. No eres tan bueno. Que rápido ataca de repente. Llamas del infierno. Del infierno. Ah, pollo. Ojo. Ata. 190. Perfecto. A ver cuánto le metemos. 312. Es que son resistentes al fuego. entonces ¿qué le vamos a hacer? polvo de diamantes no, eso no es ninguna referencia yoga, el caballero de diamantes ¿cómo? ¿eh? ¿quién? ¿qué? ¿eh? ¿cómo? 151 ¿ya dada? 201 no voy a poder más bueno 1.500 de 52 venga, hasta luego retírate que bueno 277 no da experiencia extra si lo matas con el con la guardián de la puerta, que pena oh, colmillos venenosos, subversiva y cositas ricas de modo que también hay monstruos que malo así será más divertido en marcha ¿más divertido? sí, bueno a ver porque es un juego pero si fuese la vida real matar gente y que te puedan matar unos monstruos no, divertido no sería ¿eh? ya, seguro que no pero anda, vamos tiqui, tiqui, tiqui de la manita todos ojo, más soldaditos generador en orden normal de funcionamiento ¿eh? sobralimentador activado ¿qué hacen esos tíos? no sé montar el bronzor ¿sabes? se ha detectado un cable dañado procederé al reemplazo sí, sí el dinozor de este de los Power Rangers madre mía ¿entendido? ¿están reparando algo? ya te digo de repente aparecen aquí con un robot super mal hecho beh, nada que ver con nosotros oye es tu primera batalla me apuesto a que estás temblando no sé prefiero no pensar en eso a mí me perra el combate ¿miedo? ¡ja! después de cada batalla siento que estoy más cerca de hacer realidad mi sueño ¿eh? ¿qué sueño? tú también debes tener uno lo siento no me gusta hablar de esas cosas ¿por qué no? vamos, habla ¿y a ti? ¿quién te ha dado vela en este entierro? ya verás ¿qué haces, Teo? ¿espantando las moscas? buen golpe aquí estáis al fin ¿eh? ¿pero qué? me encanta es genial esta chica siempre la llevaba conmigo en el equipo ¿sois del equipo B ¿no? ¡ah! eres tú gracias por mostrarme el jardín ahora me oriento un poco mejor solo un poco ¿eh? ah, yo me llamo Selfie Chelmet mensajera del equipo A vuestro jefe es Seifer ¿no es cierto? ¿dónde está? ¿eh? pues ahí ya míralo alguna vez te hablaré de mis sueños de gloria ¿eh? de mis sueños mis sueños ¿cómo que mis sueños? ¿serán mis sueños o mi sueño? ¡ah! otra rata no podéis ser qué duro es ser mensajera ¿dónde vas? jefe espera no, espera tú ¿qué has hecho? colgada ostias ¿qué esperáis? vamos ah pues nada ala es cual no pensarás saltar de esta altura ¿saltarás así o no? pues hombre ha saltado ella no voy a saltar yo al ataque ¿estás loco? ahora pone game over ¿qué no? fin del juego pues no qué pena vamos juntos ¿eh? ¿os habéis equipado con jefe? ¿sí? ¿seguro? no pero no te preocupes que no voy a tardar nada además lo vamos a hacer guay transferir quizis a selfie vamos a comprobar que está todo bien enlaces de selfie enlaces a ver espera primero no es que cura no sustituye nada y es que no tengo nada madre no sirve de nada vale pues la de selfie está hecho vamos a ver cosa más rara así que esta es la torre de transmisión torre de transmisión muchos cables y cosas es inmensa cobardes ah se me escapa el jefe de equipo a ver no es como que se hubiese ido a toda hostia se ha ido andando podría ser que ha venido detrás de él pero bueno tranquila tranquila no te preocupes poco a poco ha subido señor jefe del equipo B bueno punto de esto que lo veo y combate bueno me vale y a ti gata te vale que mona eres hola un soldado de élite y todo que dices se supone que esto no debería pasar pero bueno bien por ella que déjame en paz no tiene una mierda pues nada vamos a tratar primero al pequeñito ahora veréis como ataca a selfie es divertida con los achacus es buena hostia 41 para no tener enlace a la fuerza es que estoy pensando que para luego ya ya plak plak arraba que bueno bueno que pesado eres amigos ametrallete lo que viene siendo el culete perfecto claro guardas ah vaya maldita sea yo que quería magia electro no no me quiere nadie no vale una poti no vale ph por todas partes a ver extraemos magia tenibia pues por supuesto si es de estado a la maguita esta claro que si y otra pelea vamos a ir un poco justos para el bueno a ver este lo matamos directamente empezar con piro así ya buena apertura pero no suficiente es que debería guardar magias para azar pero bueno vamos a hacer una cosa ya se me ha ocurrido vamos a aprovechar que se está solo vamos a empezar a extraerle electro a tope ya veréis por qué al hacer esto ya sí que no me da tiempo a lo que tenéis pensado para hacer hoy pero bueno por reto chuchu por reto extra electro extra electro electro no voy a decir o sea melodía que estaba atragando más electro solo 5 es que 5 5 no voy a temer a nunca tío bueno yo creo que igual una rondita más y abrimos un coble uno venga 8 o sea 7 5 qué triste pierdo que has atacado pesado a ver soy más pesado yo que estoy aguantando aquí el combate por unas tristes magias electro pero también podrías hacer cinturas de menos que lo matamos ya ahora extracción 8 qué bueno a por él toma piro y tus tus ahora un chaco en la boca ya perfecto jajaja jajaja ya eh 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 panzu panzu ¿cómo? no puede ser nadie lo ha visto no 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 barra censurado no nadie ha visto nada no guardar 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 vamos a usar una a ver cuánta vida tenemos sí vamos a usarla tienda de lona jaja ordenamos los objetos y a guardar yo jo jo no eso es de todo el día aquí arriba sí a a a a 1 hora 59 no llevamos tanto rato ¿no? 2 horas de juego no se llevo 46 minutos de vicio parece que este montacargas conduce el nivel superior ¿subimos? ¿subimos? sí ¿o es que no? mmm o sea que ay me encantan los montacargas no te vayas a caer ¿eh? ¿piensas que soy una niña? pues hombre te hemos conocido resbalándote por una montaña tú verás tú misma torpecil ya cabezan vex según informes en el nivel superior de la torre se ha observado una sombra fantasmagórica capitán vex cállate ¿no ves que estoy ocupado? inserto esto aquí ajusto esta tuerca ¿por qué tendré que resbarrar yo esta maldita torre? militar de mi rango perdiendo el tiempo con este trasto mientras usted termina patrullarle los alrededores señor eso es esto va aquí y ahora por aquí por allá hacemos esto hacemos lo otro jiji jiji jaja aprieto un poco aquí conecto esto y ya está ojo vídeo pues vale pues venga compro además es bastante chulo el chao un ojo y aquí ¡Gracias! Vaya tela, eh Anda que no tenía cacharritos Se ha abierto, se ha subido Me gusta ese vídeo ¿Qué haces? Dime tú ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué ha pasado con los soldados de abajo? ¡Weds! ¡Encárgate ya de estos insolentes! ¿Qué? Uy Yo ya he terminado mi trabajo en esta torre De modo que Me voy Abrir paso Lástima ¿Qué has hecho? Silencio Sí, vale, batallita Pero sabes quién no va a combatir, ¿no? Madito Seifer Como te odio Tenemos que hacer nosotros todo el trabajo sucio Míralo Madito Seifer Bueno Veréis lo que es bueno, mocosos Perdona Mira, primero dame un poquito de De magia chachi ¿Qué era esta magia? No me acuerdo Ah, es nada, vale Y ahora Venga A jefe Voy a tomar pues algo Selfie Mejor a electros A ver cuánto pentes Bueno, 107 Vale Pues no está mal Pero va bastante menos Ah, me lo devuelve Ah, me lo devuelve Vamos 79 Bueno No está mal Además es lo metido así Así que a mí me da igual Polvo de diamantes Vamos a ver si apoyo Gata 142 De momento Y 194 Uf Siempre me suelo quedar Rondando ese número, ¿verdad? 194 192 No puede ser Quiero más 732 Bueno Vale Bien 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 Capitán ¿Ya has reparado la antena? ¿Qué hace el enemigo aquí? Wets ¿Dónde te has metido? Este mes te quedas sin paga Hoy mejor me he quedado en casa ¿Qué llamas? Del infierno Vamos allá Ay, gata Me cago en la leche Te he cuidado, hombre Joder De ver ¿Ves? Ah, he fallado Mierda No, 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 no Vale Uf Joder Chica ¿Quién no puede estar en medio que estoy grabando? Y Bueno No ha sido mucho daño Pero tampoco ha sido poquito Vamos, vamos, vamos Y TUS Eso es de contraataque Los primeros son contraataques Si no Es un guardián de la fuerza Toma, electro 165 No he mirado a ver que tenía Wets Capitán Nos va a caer un poco Deja de lamentarte de una vez Cura Le vas a curar a él Vale Mi objetivo eres tú Me da absolutamente igual 288 No me importa Ala A ver que tienes Una triste cura Electro Amplicar a Vex Tú Es una me va a venir bien Necesito bastantes más Tama electro Hola De repente 33 Ah, claro que se ha subido la resistencia Extraer Sí, porque le hemos bajado de un tanto por ciento de vida Y el otro velar El espíritu La resistencia Todo Ahora veis Se quita más o menos Pum De 58 Muy poquito Y hace contraataques continuos ¿Ves? Pum Tush, tush Y otra vez Con ese brazo mecánico que tiene él Ah Tush Vale Extraer electro Yo creo que después de esto Igual Después del ataque de es cual Puede ser Ah, no Ya está Perfecto ¿Qué diablos? Ah Había unas sombras fantasmagóricas rondando por aquí, ¿no? Pues ahí lo tenéis El Bior Jefecito aéreo ¿Qué porras es eso? Me encanta la palabra porras Porras Le vamos a meter con todo Aunque antes Vamos a extraerle Sirenita Has conseguido a sirena Oh, he fallado la extracción ¿Con selfie? ¿Qué cosa más rara? Uh Que me parte la cara Me ha bufeteado, eh Tush, tush Venga, Cel Extrae una cura Aplicasela a selfie Que no me gusta que le toquen Tú, quédate la última ¿Qué era? Esta magia Piensa Doble Esta magia es doble, seguro Fuera Mutis Mutis Doble Doble Venga Bien Electro Me ha devuelto una magia Maldito seas Venga, Shiba Acaba con el polvo de diamantes No pienso volver a fallar un apoyo en mi vida Calma 416 Nada más Madre mía Pues igual que a técnicas Que no os he enseñado ninguna Todavía Sí Porque esto no le hace casi nada A ver Electro ¿Cuánto le haría? 16 Madre del amor hermoso, mago No, no Esta no Vamos a Vamos a volver a probar con Shiba Pero Hálito de tormenta Ojo Ya sé Con Cel Claro Hacemos un Un loop infinito De Con 220 igual puedo A ver Ahora tenemos Doble El selfie Y Tui, 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 tui Poinc Venga Pérame Poc, poc Aquí le parten la cara Oh, Cel Perfecto Plac, plac Ahora sí Que nos da para el Polvo de diamantes Para el Kiai Toco, 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 toco Vamos, vamos, vamos Ya Ah, no Tengo que superar Eso es Gracias Perfecto Si no supero los 170 Con mi Shiba Me pongo nervios Más ni menos Se ha salvo ¿427? Joder Que poquito es Cago en la leche Hay dos jefes con resistencias Elementales Todavía no está Vamos a meterle dos electros A ver si son normales Venga Ya me he colado, perdón Deja de partirme la cara Electro Aquí hay, perfecto Electro Electro Perdón, vamos a ello Lluvia de puños Y rodillazo Y esto es entrar en bucle Lluvia de puños Y rodillazo Y venga Y así todo el día nos podríamos tirar Lluvia de puños Genial, rodillazo Lluvia de puños Me encantan los bucles Patada lateral Rodillazo Golpe de tolón Y última lluvia de puños No ha entrado más Ah no, rodillazo, perdón Rodillazo En el morro Venga, la siguiente Uso furia ardiente Que seguro que me da Y vamos a correr ya De él Porque si no Igual me mata De un halito Lluvia de puños Rodillazo Mira, la secuencia es Lluvia de puños Patada lateral Lluvia de puños Lluvia de puños Golpe de talón Y furia ardiente Me las he de memoria Me las he de memoria todas Son demasiadas horas Me tiras a este juego No tiene secretos para mí ¿A qué no, gata? No respondes Ya no hay Torre de transmisión ¿Verdad? Debería destruirla después Esa pedazo de hostia Ahora curarlo Que me veo un halito Ahí En masa Y nos mata Doscientos catorce Bueno Suficiente Para soportarlo Si es que lo tira Polvo de diamantes Igual no le damos tiempo A por él Tampoco le llevamos Tanto daño hecho ¿No? Dos, cuatro, tres Aquí hay No le llevamos tanto No Me cago en Doscientos Venga ahí Doscientos siete Uy, qué bueno No lleva quinientos Pero bueno No se queda tan lejos Cuatrocientos sesenta y siete Venga Vamos Podemos ahora El especial de Squall No lo habéis visto No, todavía Con cuenta Hálito de todo Hálito de tormenta Ya sabía yo Es que sabía Que iba a soltar uno En algún momento Uy, igual con doscientos Doscientos seis Me da A ver Bueno, vamos a probar Primero A bajarle un poco más Sí, con eso Seguro que sí Plak, plak Bueno, me he pasado No, no me pegues a mí No No me matas No Venga ahí Samurai Tenéis que verlo Tenéis que verlo Encima 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 se acaba el vídeo Ya Qué penita Bueno Pues ha estado bien Hemos hecho la torre de transmisión De doleter completa Ahora nos queda Lo más chachi Pero lo voy a dejar Para el vídeo siguiente Porque soy así De majo Y simpático Os vais a quedar Con las ganas Muy bien Cero de experiencia Como todos los jefes Dos elixires Qué ricos Cuatro resucitadores jefes Que no solemos usarlos El número de armas De marzo Y catorce ph Quetzal Ha adquirido Enlace a la resistencia Bueno, qué bueno Oh Y sirena Claro que sí Oh, qué rico todo Cuántas cositas Cuántas cositas Muy bien Una pena que el vídeo Ya se esté acabando Porque Ahora quedaba Algo importante Joder Buen salto Selfie Señor jefe Del equipo B Señor jefe Del equipo B Tengo un mensaje Para usted A ver Orden de retirada Seeds y aspirantes a Seed Presentarse a las 19 horas En la playa ¿Retirarse? Si aún quedan enemigos Yo soy solo una mensajera No la tome conmigo La orden de retirada Es absoluta No debemos llegar tarde A la lancha ¿A qué horas de hecho? Repito Orden de retirada Seeds y aspirantes a Seed Presentarse a las 19 horas A las 19 horas En la playa A las 19 horas Quedan solo 30 minutos Os veo en la playa En 30 minutos A correr Y es un troll Se ha ido solo Qué carota Es un troll Qué tío No somos nada para él ¿Por qué no se lo preguntas? En marcha Es que es lo puto peor Maldito Seed Pues 30 minutos De contrarreloj Bajamos Bajamos Sí 30 minutos de contrarreloj Que no vais a ver Porque lo dejo Lo dejo por hoy Chicos Ya ha pasado La horita de vídeo Vamos a guardar Ahora en cuanto bajemos Y el próximo La semana que viene Es que la banda De esas bandijas Es el blanco Que no escapen A la tarde Bueno Lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado Que estéis disfrutando Del gameplay completo De Final Fantasy VIII Esta es la segunda parte Y ya está Ya hemos terminado por hoy Vamos a guardar Usaremos una tienda de lona Por supuesto Porque 64 de vida El pobre Skull Madre mía Hala Orden Y guardar Muy bien chicos Pues muchas gracias Gracias por verme Dadle a like Que yo sé que os ha gustado Suscribíos los que no estéis Y nada más Por hoy Es todo Vale Nos vemos por el ca... Que no El resto Es silencio